Es el verdadero encineta, son seis letras homie Hip hop real Habremos de seis letras, mas otras seis letras Este es mi estilo dieta, transpiro rap por mi Otros que plasmo en mi libreta, los exporto al mundo entero La marca es verdadero, calidad de 6L Lo compran pandilleros porque si les conviene Sordera aguda Hip hop lo entretiene Con versos auditivos que el doctor no comprende Medicina concreta que mi organismo cede Mi voz huela tan alta aunque sigo en el piso Pero sirvo en un plato porque es mi mejor quiso Lo como casi a diario porque si lo improviso Mi libreta y la pluma voy quien me lo hizo Seguimos conectando región 3-2 en cocina sonando Ando con todo mi bando fumando tomando lo que ando Pa' que te la cuento si en esto todos andamos Floreto saca para andar bien placa Que ni la chota aplaca Tranca es puro piratón en el arca Súbete o bájate si te embarcas Aquí es puro ruila, aquí no se admite placa Respetuete si te pierda como un kanno Si no se mueve tan fuerte porque ahí no se mueve tan MU Considering lo que es 살 Si es para Israel sin trying bug Infrastructure Ya es puro ruila, aquí no se mueve tan guital Gracias por ver el video.